Entonces, como habíamos visto en la 473, la 474, hay una relación entre la identidad y la diferencia, por un lado, y la identidad y la igualdad o desigualdad, por otro lado. Tanto la identidad como la diferencia son el todo y su momento, al mismo tiempo. Entonces, la identidad y la diferencia son los momentos de la diferencia. Es interesante el hecho de que, en rigor, en rigor, la relación entre identidad y diferencia no es estrictamente simétrica. No es estrictamente simétrica. Siempre la diferencia es más importante que la identidad. O siempre la negación es más importante, ¿no es cierto?, que la simple positividad. O siempre la dinamicidad es más importante que la quietud o la esencia más importante que el ser, en general. Entonces, por eso, la identidad y la diferencia son momentos de la diferencia. Uno podría decir, claro, también son momentos de la identidad. La identidad y la diferencia son momentos de la identidad. Pero, como digo, el sesgo siempre cae hacia el lado de la diferencia. La identidad y la diferencia son momentos internos y antagónicos de la diferencia. En otro plano, en el plano del ser, la identidad y la desigualdad son momentos de la oposición. En la identidad y la diferencia está la reflexión determinante, determinada, la reflexión en tanto produce, ¿no?, la diferencia, la reflexión en tanto movimiento de la diferencia. En cambio, en la identidad y la desigualdad está la reflexión exteriorizada. Es decir, la reflexión en su momento de ya haber producido algo o la reflexión en su momento de ser. La oposición es el momento de ser de la diferencia. Es el momento de ser de la contradicción. En la contradicción, todas estas cosas se juntan. Y entonces, claro, de nuevo en la oposición se dan todas estas simetrías, como digo, siempre desbalanceadas más bien hacia lo negativo, se dan estas recursiones en que en los momentos pasa a su vez lo que pasa en el todo y se da esta multiplicidad. Entonces, teniendo eso presente, que es lo que leímos la vez pasada, sigamos literalmente en la 474, en la mitad de la página, porque ahora aparece en la oposición lo positivo y lo negativo. Lo. Primero, el lo es genérico. Lo positivo. Pero, por otro lado, lo positivo, como algo hecho, no la positividad. Bueno, es la positividad y la negatividad. No, es lo positivo, sustantivado, lo negativo. Esta igualdad consigo, estamos viendo la oposición en tanto, igualdad consigo, porque cada uno de los términos es igual a sí mismo, porque los términos son exteriores unos respecto del otro. Esta igualdad consigo reflexionada dentro de sí, que contiene dentro de ella misma la referencia a la desigualdad, esta igualdad consigo en tanto es referencia a la desigualdad, o en tanto desigualdad, es lo positivo, lo ya hecho. Lo positivo son los términos de la oposición. La oposición podría entenderse, y no es un simple juego de palabras, como la posición contra la posición esta, la posición en tanto puesto, lo puesto es lo positivo. Lo que la reflexión hace al exteriorizarse, la reflexión es un movimiento continuo, una dinamicidad continua, pero al exteriorizarse, en su momento de exteriorización, lo que la reflexión hace es poner lo positivo, lo positivo. Dos positivos, uno a cada lado. Esta igualdad consigo reflexionada dentro de sí, que contiene dentro de ella misma la referencia a la desigualdad, es lo positivo. Igualmente, la desigualdad que, dentro de ella misma, contiene la desigualdad, aquí hay una, lo positivo, lo positivo. Esta desigualdad que contiene dentro de ella misma, perdón, esta desigualdad que, dentro de ella misma, contiene la referencia a su no ser. Lo positivo, el no ser de lo positivo. El otro lado. Ahora, de nuevo, al revés. Lo positivo, el no ser de lo positivo. Eso, o sea, la igualdad, ¿sí? es lo negativo. La reflexión, al exteriorizarse, pone los, uno a cada lado, positivos, que son, a su vez, de manera mutua, lo negativo. Sustantivado. Este negativo para el otro, este negativo para el otro. ¿Sí? Entonces, aparece aquí la, la, la diferencia entre lo positivo y lo negativo, de la misma manera como antes apareció la diferencia entre lo igual y lo desigual. ¿Sí? Es una diferencia análoga. La diferencia entre lo igual y lo desigual era el momento de ser y de exterioridad de la identidad de la diferencia. La diferencia entre lo positivo y lo negativo son otro aspecto del momento de ser de la identidad de la diferencia. O sea, noten que en las cuatro líneas que acabo de leer, define lo positivo y lo negativo. O sea, ambos son el ser puesto. ¿Sí? Noten por otro lado que ambos son lo positivo. Aquí hay un positivo, aquí hay otro positivo. Ambos son lo negativo. Este es negativo para este otro, este es negativo para su contrario, etc. ¿Sí? Son el ser puesto. O, diría uno, son propiamente el ser. Porque el ser no es sino lo que es puesto. Lo que queda puesto en la dinamicidad absoluta de la esencia. Que diga que ambos son el ser puestos. ¿Tiene que ver con que hay una especie de unidad entre esas dos cosas que son disimales? Por eso que son iguales, además. Porque provienen de la dinamicidad pura. Que diga que es el ser puesto, dice una cuestión muy profunda de la metafísica hegeliana. Dice, si uno lo leía al revés, que el ser es puesto. El ser no es por sí mismo. Es puesto. ¿Sí? Pero enseguida es puesto de manera positiva. ¿Sí? De tal modo que cada positivo tiene en su otro precisamente lo negativo. O sea, aquí no hay puros átomos indiferenciados, ¿no es cierto? Que son todos positivos. Y que no tienen eventualmente ninguna relación entre sí. No. Eso no. No. Lo que hay es lo positivo, lo positivo, lo positivo. Y cada positivo tiene a los otros como lo negativo. Entonces son lo opuesto, son el ser, son el momento de la igualdad y de la quietud, pero hay una tensión. ¿Sí? Cada positivo es negativo de algo. Es negativo uno de lo otro que ha sido puesto, y es negativo respecto del acto de ponerlo. ¿Sí? Respecto de la fluidez de la esencia que tuvo que quedarse quieta en algún momento para que esto sea lo positivo. ¿Sí? Yo no podría decir que por esos canales o por donde fluye esa determinación de que se determina uno y se determina el otro. Y eso es la determinación. ¿Por qué? Porque determinar es poner forma, poner límite, ¿no es cierto? Generar un algo en lo indiferenciado. ¿Sí? Bueno, la diferencia es el acto de diferenciar. ¿Sí? Y entonces ahora, lo positivo tiene forma, tiene límite, es precisamente, no corresponde al ejemplo, porque aquí estamos hablando de una cuestión extremadamente abstracta, pero si lo trajéramos a un ejemplo, es precisamente mesa, es precisamente lápiz. ¿Sí? Para el atomismo moderno, la mesa no es lo negativo del lápiz. La mesa no es un no lápiz. ¿Sí? En Hegel, sin embargo, cada positivo es lo negativo de todo lo otro, en buenas cuentas. ¿Sí? Y eso es el acto, el acto de determinar. ¿Sí? La operación, por eso la reflexión se llama reflexión determinante. Porque en el movimiento de la reflexión van apareciendo las formas que tiene el ser. ¿Sí? Que son el ser. Ya estamos de lo más elegante, ya noten que aquí estoy hablando en puro que él es, porque como estamos entreentendidos, y si uno puede decir frases difíciles sin necesariamente subirse por el chorro. El, entonces, o sea, noten, o sea, se sigue de la definición que, o sea, ambos son el ser puesto. Uno podría agregar ahí y eso es el ser. ¿Sí? Ahora bien. ¿Perdón? ¿Sí? Eso sería lo que expresa posteriormente Julián María del estar siendo sido? El estar siendo... Una fórmula eventualmente hegeliana. El ser es el estar siendo en la medida en que ha, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sido. O sea, en su momento, sido. De hecho, Hegel lo dice explícitamente en la introducción de la doctrina de la esencia. Dice el alemán sabiamente a la esencia la llama lo sido. o sea, claro, donde estaba... O sea, cuando nos referimos a la esencia ya pasó. Es como... Ahora, lo interesante es cómo agarrar eso. Entonces, en el concepto se agarra el ser incluyendo a la esencia. Entonces, se agarra lo que es agarrable que es el ser y lo que es inagarrable es la esencia. Eso se puede hacer con el pensamiento. ¿Sí? Bueno, pero eso es fobre. En realidad, la manera de agarrar el concepto es con la acción. En la acción se agarra el ser, por ejemplo, hiena, pero con la esencia, por ejemplo, la modernidad. y entonces Hegel gana una batalla y agarra un concepto. En concreto, una ciudad, pero en el movimiento, la realización de la modernidad. Entonces, el concepto, lo que Hegel va a decir en la doctrina del concepto es que el concepto es precisamente lo agarrable, por eso se llama concepto, y que la esencia es agarrable en el ser, pero no de manera quieta. Por ejemplo, el concepto no se puede agarrar en la contemplación, no, tiene que ser en la acción, no se puede agarrar en la esclavitud, tiene que ser en la libertad, y así. Hay condiciones que nos hacen vivir el concepto de algo. Ese es el agarrón que había que darle a la polola, en realidad. Como concepto. Como concepto, imagínense, no, por lo leal, por lo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, no, pero es que agarré la fluidez de su esencia entendiendo cómo es su florida personalidad. Sí, pero si no agarró el ser, no, no agarró el concepto. No, claro, por supuesto. O sea, ambos son el ser puesto. Ahora bien, en la medida en que la determinidad diferente, en la medida en que esa determinidad, la de la diferencia, ¿sí? Viene tomada como una, viene tomada como una diferente y determinada referencia así del ser puesto, en la medida en que uno considera que en este lo positivo, y en este lo positivo sigue operando, ¿no? La diferente y determinada referencia así, ¿se dan cuenta? En esa frase complicada lo que está diciendo, claro, hay el ser puesto, hay el ser puesto, pero el ser puesto sigue teniendo la determinidad de la diferencia, ¿sí? En esa medida, la identidad es entonces, por una parte, el ser puesto reflexionado dentro de su igualdad consigo, el ser puesto, pero dentro de él reflexionado, no es decir, sabe que estaba la fluidez de la esencia, quedó lo positivo, quedó lo positivo y no se movió nunca más, no, la fluidez de la esencia continúa dentro de lo positivo, entonces lo positivo es el momento de ser, pero no hay algo así como el ser, que ya fue para siempre, no, pues el ser es una especie de momento, no más, pues después sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo, entonces lo que, lo que Hegel no quiere, yo creo, es dar la impresión de que una vez que operó, no es cierto, la acción determinante de la reflexión quedó simplemente lo positivo, así como si hubiera habido un acto de creación de lo positivo y de ahí para adelante lo positivo fue simplemente ser para siempre, no, pues ahora hay que rescatar que en lo positivo sigue la determinidad de la diferencia. Claro, entonces si uno se refiere a eso como acto es la positividad. Lo positivo sigue siendo solo a través de su positividad, es decir, por un lado del ser puesto y por otro lado del ponerse. estas insistencias son necesarias porque uno tiende a fijar. Entonces, ah, llegó a lo positivo, llegó a lo negativo, listo. De ahí para adelante las cosas simplemente son. No. Entonces, la igualdad consigo por otra parte de nuevo. Ahora bien, en la medida en que la determinidad diferente, la determinidad que es la diferencia viene tomada como una diferente y determinada referencia así del ser puesto, ahí en el ser puesto, la identidad es entonces por un lado el ser puesto. es el momento idéntico, pero reflejado dentro de la igualdad consigo y, por otra parte, el mismo ser puesto reflexionado dentro de su desigualdad consigo es lo positivo y lo negativo. La cuestión es, primero, lo positivo sigue siendo dinámico internamente y, segundo, lo positivo es positivo y negativo al mismo tiempo. No es que simplemente este es positivo respecto del otro y este negativo respecto del otro, como si lo negativo fuera lo otro. No, pues lo negativo está dentro de lo positivo también. El otro es negativo, sí, pero dentro de lo positivo también hay lo negativo. entonces, lo positivo es el ser puesto como reflexionado dentro de la igualdad consigo, en tanto igualdad consigo, pero lo reflexionado es el ser puesto, la negación en cuanto a negación, el ser puesto es la negación en cuanto a negación, porque está la esencia que se niega como ser, que se yo, como desigualdad, pero a su vez la negación de eso es que esa desigualdad recae, por decirlo así, a lo más concreto o a lo positivo. Pero lo reflexionado es el ser puesto, la negación en cuanto a negación, así, esta reflexión tiene dentro de sí como determinación suya la reflexión a lo otro. A esta determinación tiene dentro de sí como reflexión suya la referencia a lo otro. Entonces, lo negativo, insisto en punto, lo negativo no es solo lo que está frente a lo positivo, lo negativo también está dentro de lo positivo. Lo negativo, ahora por el otro lado, lo negativo es el ser puesto en cuanto a reflexionado dentro de la desigualdad. O sea, lo negativo es lo desigual de lo positivo. Pero, el ser puesto ahora es la desigualdad misma. Así, esta reflexión es con esto la identidad de la desigualdad consigo misma siendo referencia absoluta a sí. De nuevo, lo negativo tiene la desigualdad absoluta dentro de él o sea, es esperable. Lo negativo tiene a lo positivo. Esa frase una frase que empieza lo positivo es el ser puesto como reflexionado y hace una operación. La frase siguiente dice lo negativo es el ser puesto en cuanto a reflexionado dentro de sí hace la misma operación pero para el otro lado. Ahora con lo negativo. Ambos pues son el ser puesto. ambos el ser puesto reflexionado dentro de la igualdad consigo ambos pues el ser puesto reflexionado tiene la desigualdad en la oposición y el ser puesto reflexionado dentro de la desigualdad consigo tiene la igualdad en la oposición. Entonces el ser puesto tiene la desigualdad en la oposición lo positivo y lo negativo y el ser puesto en tanto desigual consigo tiene la igualdad positivo positivo negativo 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 dentro de sí negativo dentro de sí y todo eso dentro de la oposición ¿sí? Eso es la oposición diría uno la coexistencia y la tensión de lo positivo y lo negativo para decirlo explícitamente después del punto aparte lo positivo y lo negativo son así los lados de la oposición lo negativo lo positivo y lo negativo son así los lados de la oposición que han venido a ser subsistentes de suyo ojo con la palabra subsistencia ¿sí? o sea siguen insisten en ser esto es lo que ocurre en la fenomenología del espíritu en el juego de fuerzas las fuerzas que llegan a ser subsistentes son así y cuando hay un juego de fuerzas que es una infinitud viviente ¿sí? esos subsistentes son las autoconciencias ¿sí? desde la unidad desde la infinitud viviente surge el detoblamiento en autoconciencias que subsisten o sea que para decirlo el chileno insisten en ser a pesar de que no pueden dejar de ser unciendo 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 aquí la palabra que está en este nuevo párrafo en juego es la palabra subsistencia lo positivo y lo negativo son subsistentes de suyo ahora hay que ya dijimos subsistentes insisten en ser ahora hay que decir lo contrario sin embargo subsistentes lo son en cuanto reflexión del todo dentro de sí dentro del todo están estos subsistentes y pertenecen a la oposición en la medida en que la determinidad ¿no? en que es la determinidad la que en cuanto todo está reflexionado dentro de sí lo positivo y lo negativo son oposición en cuanto es la determinidad la que está reflexionada dentro de sí la cuestión sutil ahí es que la oposición es una determinidad es algo que le ocurre a la determinidad no a una cosa debido noten la elegancia de Félix Tuchero por morde era más simple decir debido a debido a su subsistencia de suyo como subsisten ellos constituyen la oposición cualificación determinada en sí hay ahí un cuento nunca acaban ¿cierto? así que esta es la oposición uno determinada y otro solo en sí entonces tendrá que haber una oposición para sí otra en sí para sí etcétera entonces en tantos subsistentes está la oposición determinada en sí cada uno es el mismo y su otro ¿está clarito? es como el resumen es decir de nuevo algo que desarrolló antes pero eso no tiene digamos por eso no tiene cada uno su determinidad en un otro sino dentro del mismo la determinidad todas las determinadas la de la diferencia la de la identidad siguen operando en cada uno de los términos de la oposición cada uno se refiere a sí mismo solamente al referirse a su otro el tema es que su otro si uno considera lo positivo está dentro de sí y fuera de sí hay un su otro que es el que está frente y hay un su otro que es el que está dentro y eso significa que se reflexiona o sea la expresión su otro contiene los dos momentos se reflexiona en el otro que es otro y eso lo conduce a un otro que es el suyo esto tiene el doble aspecto de que cada uno es y hace referencia a su no ser al asumir dentro de sí a este ser otro su no ser es así solo un momento dentro de él en esta lógica extraña en que los momentos de la totalidad son al mismo tiempo la totalidad cuestión siempre difícil de asimilar cada uno tiene a su ser otro dentro de sí pero al mismo tiempo tiene a su ser otro fuera de sí bueno ¿por qué puede ser eso? porque esto que es un momento es también la totalidad pero por otra parte el ser puesto ha venido a ser aquí un ser o sea a tener una consistencia indiferente fíjense la expresión consistencia indiferente significa una consistencia en la que pareciera no operar la diferencia ¿sí? por supuesto cada vez que aquí dice indiferente no es que no es que no infle indiferente es no es el no operar de la diferencia es literal entonces el ser puesto ha venido a ser aquí un ser es decir a tener una consistencia en que aparentemente no opera la diferencia lo otro de sí que cada uno contiene es por tanto el no ser de aquel dentro del cual debe estar el contenido como su momento ¿sí? el otro de sí que cada uno contiene dentro es también ese no ser que está por decirlo así frente a fuera de cada uno es por tanto solamente en la medida en que su no ser sea el ser de uno solo es en la medida en que el no ser sea y ello además en una respectividad idéntica o sea cada uno es ser en la medida en que tiene un no ser respecto del cual es ¿sí? eso de nuevo es una figura lógica súper importante porque cuando el todo indiferenciado se desdobla los términos no solo de suyo son no solo de suyo subsisten sino que además están contrapuestos están contrapuestos el ser de uno depende del no ser del otro o la positividad de este depende de negar al otro ¿sí? entonces uno dice bueno esto esto es lógica pero pero si uno lo lleva a la fenomenología del espíritu uno puede decir ¿por qué la infinitud viviente no se escindió en una multiplicidad de autoconciencias colaborativas entre ellas ¿no es cierto? que se desearan buenamente y se hicieran amigos en un contrato inicial porque no solo fueron sino que además en su acto de ser de suyo son contrapuestos llevaban como condición de su ser la negación de su negativo ¿sí? no no es una ocurrencia no es una ocurrencia de la de la autoconciencia oponerse a la otra autoconciencia ¿sí? no de suyo cuando aparece su por eso Hegel dice en la fenomenología ¿no? su certeza pasa por devorar al otro aquí está dicho eso mismo en términos puramente lógicos entonces una cuestión fundamental cada uno es por tanto solamente en la medida en que su no ser sea y ello además recíprocamente las determinaciones que constituyen lo positivo y lo negativo consisten pues en que lo positivo y lo negativo son en primer lugar momentos absolutos de la oposición en primer lugar es cierto que son momentos distintos en primer lugar en segundo lugar en que cada uno es lo negativo y lo otro etc la consistencia de ambos constituye inseparablemente una sola reflexión lo positivo y lo negativo son una sola reflexión allí donde vienen dos sigue habiendo uno de doblado ¿sí? sigue habiendo uno dentro y fuera y sigue estando desdoblado respecto del fuera y también dentro la consistencia de ambos constituye inseparablemente una sola reflexión es la sola mediación esa reflexión es la sola mediación en la cual cada uno es por el no ser de su otro o sea por su otro o su propio no ser cada uno es por su otro hay gente que interpreta la el enfrentamiento de las autoconciencias desdobladas como inter subjetividad es decir habría sujeto sujeto y una relación contrapuesta lo que aquí en el fundamento lógico se ve es que la lucha de las autoconciencias desdobladas no es una inter subjetividad no hay inter no hay este y el otro hay uno solo desdoblándose y peleando consigo mismo ese uno solo a la larga de una multiplicidad ese uno solo a la larga de un pueblo es un pueblo entonces la diferenciación interior entre lo positivo un ciudadano lo positivo un ciudadano lo negativo este ciudadano para el otro lo negativo este ciudadano respecto de sí mismo esa diferenciación es siempre la diferenciación de uno entonces por eso cuando Hegel dice la autoconciencia hace tal cosa siempre la autoconciencia es una aunque esté hecha en su positividad ¿no es cierto? o en su ser positivo puro esté hecha como una multiplicación de individuos ¿sí? siempre es uno ¿no? por eso se puede decir la conciencia es un mundo bueno no es la conciencia individual la conciencia individual es un ejemplo de lo que es la conciencia ¿sí? este es el fundamento lógico de esa de esa idea ¿no? cada uno es debido al no ser de su otro o sea cada uno es por su otro o cada uno es su propio no ser es decir en todo esto hay una sola mediación una sola reflexión siendo así considerado el asunto hasta aquí están contrapuestos en general solo contrapuestos noten que noten que en alguna parte decía en primer lugar en general o sea cada uno es solo lo contrapuesto del otro en general el uno no es aún en general lo positivo y el otro todavía en general no es aún negativo sino que ambos son negativos uno frente al otro entonces el primer momento de la contraposición es que lo positivo lo positivo son negativos recíprocamente de manera externa y hay simple ser y simple ser el segundo momento de la contraposición es cuando cada uno encuentre lo negativo en sí mismo entonces cada uno es así en general en primer lugar en la medida en que el otro fuera es es él es él es lo que es por el otro por su propio no ser es solamente ser puesto en segundo lugar él es en la medida en que el otro no es él es lo que es por el no ser del otro es reflexión dentro de sí ¿si? entonces aquí hay una unidad en la unidad hay una reflexión en esa reflexión en esa reflexión hay lo positivo en primer lugar cada uno hay lo positivo por el no ser del otro en segundo lugar cada uno hay lo positivo por el no ser del mismo respecto de él entonces la contraposición no es solo la oposición exterior la contraposición es la la oposición es una contraposición compleja entre esto y lo otro dentro de todo y entre esto y lo mismo dentro de cada término ¿si? les digo eso porque yo no me voy a dibujar la oposición simplemente así esto lo otro y la otra ¿si? eso es el momento inicial meramente exterior ahí faltan dos detalles primero un detalle lo otro dentro de cada uno y segundo otro detalle que en realidad es el inicial ¿no? la oposición con su oposición interior dentro del todo ¿si? entonces esto es lo que se llama oposición eso es súper importante porque lo que Hegel va haciendo es que la oposición se va complejizando hasta tal punto que aparece la contradicción y en algún momento va a decir la oposición es esto la oposición es lo otro la oposición es esto otro es decir la contradicción una pregunta cuando yo creo que estos son momentos exteriores ¿no se tal vez dibujó como que no le permite ver el hecho que seamos en estos exteriores cuando aparecen esta igualdad y desimaldad? claro los otros son exteriores respecto de algo en algo nunca son exteriores simplemente así siempre son exteriores de esta manera incluso lo mismo es exterior a sí mismo ¿si? o sea porque ahora dentro de esto yo podría hacer de nuevo el mismo lujo ¿si? entonces ojo con la gradación en primer lugar en segundo lugar más abajo dice en tercer lugar ¿si? y vamos quedando más cerca de la contradicción y no es raro no lo sé habría que verlo es probable que al final día y eso es la contradicción hay como una especie de desplazamiento de la complejidad de la oposición hacia la contradicción entonces en segundo lugar en primer lugar en la medida en que lo en segundo lugar él es lo que es por el no ser del otro es reflexión dentro de sí pero estos dos momentos constituyen una sola mediación ese es el tercer dibujo que hice estos dos momentos constituyen una sola mediación el momento de este con este y el momento de este consigo mismo la oposición en general constituyen una mediación la de la oposición en general solo dentro de la cual son ellos en general seres puestos son ellos en general puestos o sea como ser por eso fue en celda de la actitud que agregó ahí entre corchetes ¿no es cierto? seres pero además este mero ser puesto ser puesto está ya lo había advertido en general cuando uno se empieza a acostumbrar cada vez que dice en general o dice en primer término en alguna parte en particular y en segundo término este mero ser puesto está en general reflexionado dentro de sí lo positivo y negativo son según este momento de la reflexión externa indiferentes a aquella primera identidad dentro de la cual no son sino momentos o bien en cuanto que aquella primera reflexión es dentro de sí misma la propia reflexión de lo positivo y lo negativo siendo cada uno en él mismo su ser puesto en esa medida a cada uno le es entonces indiferente esta reflexión suya dentro de su no ser frente a su propio ser puesto los dos lados son así meramente diversos por eso que meramente en general y en la medida en que su determinidad de su ser positivo o negativo constituye su ser puesto frente al otro no está entonces cada lado determinado en el mismo sino solamente sino que es solamente determinada en general a cada lado le conviene pues en verdad una de las determinidades de positivo de negativo pero ellas pueden ser trocadas una por otra y cada lado es de tal especie que puede ser tomado igual de bien lo mismo como positivo que lo mismo como negativo que la oposición en general pareciera ser así simple mero ser puesto entonces como ese es el mero tiene que venir un pero ¿se entiende? y si esta es la cosa simple bueno pero en tercer lugar entonces voy a hacer los dibujos de nombre primero toda la complejidad que ustedes quieran pero solo en sí segundo esa complejidad pareciera ser mera de este exterior tercero esa complejidad en realidad una sola reflexión del poder ahí están hechos los dibujos con algo que Hegel siempre hace a lo en sí es el todo después viene la decisión y después se reunifica de manera más compleja pero en tercer lugar lo positivo y lo negativo no es solamente un algo opuesto en ese extremo uno le podría decir a Hegel ahora me salís con esa porque es donde en que todo el párrafo anterior dice son mero ser puesto en tanto mero ser puesto y después pero lo positivo y lo negativo no es solamente un algo opuesto un algo meramente indiferente sino que su ser puesto o sea la referencia al otro dentro de una unidad que ellos mismos no son está recogido dentro de cada uno se nota esa diferencia está recogida dentro de cada uno en el dibujo oficial donde todo esto está ocurriendo en una sola reflexión en una sola mediación en primer lugar son opuestos dentro de algo en segundo lugar parecen ser meramente externos en tercer lugar no son meramente positivos sino que cada uno dentro de ellos ¿sí? cada uno este positivo el otro positivo cada uno es en el mismo positivo y negativo lo positivo y lo negativo es la determinación de reflexión en y para sí en sí para sí y ahora en y para sí ¿sí? es dentro de esta reflexión de lo contrapuesto dentro de sí donde por primera vez lo positivo y lo negativo son propiamente lo positivo y lo negativo por primera vez no te inquietan estamos con lo positivo y lo negativo hace un par de horas y desde la clase anterior pero ahora cuando se reconoce que lo positivo no es meramente positivo ahí recién es propiamente lo positivo ¿está bien? ¿o no? cuando uno reconoce que lo positivo no es meramente positivo sino que tiene dentro de sí lo negativo eso es propiamente lo positivo entonces ahora consideran lo positivo cuaderno el lápiz no sé el imperio no cierto romano lo positivo ¿sí? solo es positivo en la medida que uno que uno pueda ver dentro de él ya lo negativo ¿está construyendo la multiplicidad dinámica de todo el ser? está construyendo esa multiplicidad y está mostrando que esa multiplicidad no está compuesta de seres sino que está compuesta de esencia también la pura dinamicidad en forma de ser adquiriendo la forma de ser determinándose claro para que no se escape la dinamicidad para que esto nunca se convierta en una colección de átomos siempre es dentro de esta reflexión de lo contrapuesto dentro de sí donde por primera vez ¿no es cierto? lo positivo y lo negativo son tales lo positivo tiene la referencia al otro dentro de la cual está la determinidad de lo positivo en él mismo ahora sí podríamos decir está clarito ¿sí? ¿usted sería gozando así como subyacentemente una suerte de ética del sujeto o del ser mismo? bueno da para eso pero desgraciadamente estamos solo en la lógica entonces aquí sacar cuentas sobre el contenido es prematuro pero al menos es la es la base lógica desde la cual cuando lleguemos a pensar la ética no vamos a poder pensar al otro como un simple otro sino como un sí mismo otro ¿sí? el sí mismo por un lado en el otro el otro es un ente de mi misma clase pero también el otro en mí mismo ¿sí? ese que es mi opuesto que tiene pasiones contrapuestas es un ente de mi misma clase en el sentido de que tal como él se opone a mí yo me opongo a mí mismo lo problema es que él me hace yo también me lo hago a mí mismo bueno sálvese quien pueda digamos entonces lo positivo tiene la referencia al otro dentro de la cual está la determinidad de lo positivo la referencia al otro incluyendo lo positivo en el mismo de la misma manera lo negativo no es negativo como si estuviera frente a otro simplemente sino que es en el mismo donde tiene igualmente la determinidad por la que es eso negativo ¿sí? así cada uno es unidad subsistente de suyo unidad de suyo dentro de una unidad y no es de que estamos hablando de los términos ¿no? subsistente unidad consigo que es ¿sí? para sí ahí Félix Duque pone que es ente para sí ¿sí? lo que lo que aparece ahí es la palabra es unidad que es siendo para sí que es un siendo para sí o que es un acto de ser para sí ¿sí? lo positivo es ciertamente un ser puesto pero tal que para él el ser puesto es solamente ser puesto en cuanto superado en cuanto asumido ¿sí? el ser puesto es ser puesto en cuanto superado ¿sí? es un un puro ser para sí dice Hegel en otro lado un puro ser para sí ¿sí? es decir es ser puesto superado ser puesto superado superado a través de una negación ¿sí? ser puesto negado ser puesto negado ¿sí? y eso es a través de una exteriorización o sea es puro ser para sí en la autoconciencia en el momento clave de la lucha de la autoconciencia Hegel dice y esto muestra que una autoconciencia no es sino un puro ser para sí ¿sí? es la figura Él es en lo positivo lo no contrapuesto la oposición superada pero como lado de la oposición es la oposición superada pero como lado de la oposición o sea es la oposición que se ha superado porque es oposición porque ha operado la oposición en cuanto positivo es verdad que algo está determinado en referencia a un ser otro pero de tal manera que su naturaleza es esto no ser un algo opuesto lo positivo es positivo en tanto su naturaleza es no ser algo opuesto a lo positivo es positivo en tanto permanentemente no positivo en tanto se niega permanentemente Él es lo positivo la reflexión dentro de sí que niega al ser otro lo positivo es lo que niega al ser otro pero lo otro de sí lo negativo ya no es el mismo ser puesto o momento sino un ser subsistente de suyo así la reflexión que niega lo positivo está determinada a excluir de sí a este su no ser así lo negativo como reflexión absoluta no es lo negativo inmediato lo negativo inmediato es ser negativo de otro lo negativo como reflexión absoluta es ser lo positivo superado lo positivo que subsiste como positivo a través de su negación de sí así lo negativo como reflexión absoluta no es lo negativo inmediato sino sino que lo es como ser puesto superado entonces lo negativo es lo positivo superado o digámoslo verbalmente lo positivo en tanto acto de superación en tanto acto de negación lo negativo en y para sí que descansa positivamente es con esto lo negativo en y para sí lo negativo que descansa positivamente sobre sí mismo imagínense la la positividad de la negación o sea el darse positividad darse permanentemente la negación ¿si? eso darse permanentemente la negación es lo es lo negativo que tiene lo positivo y eso lo negativo que tiene lo positivo hace que lo positivo sea positivo o así es lo positivo trate de agarrarlo quieto trate de agarrarlo quieto cuando se da todo esto ¿lo negativo y lo positivo superado en un tiempo dado? no en tanto superado no más sin tiempo sin espacio en tanto acto de superación lo negativo es lo positivo superado en tanto acto de superación pero a su vez lo positivo solo es positivo por ese acto de superación bueno voy a saltarme una frase lo negativo es lo contrapuesto de por sí consistente frente a lo positivo que es la determinación de la oposición asumida lo positivo es la determinación de la oposición asumida la oposición por lo tanto lo negativo la oposición total que descansa dentro de sí contrapuesta al ser puesto idéntico con sí por un lado estaba lo negativo que descansa positivamente sobre sí mismo ahora si tomamos el conjunto tenemos la oposición total que descansa sobre sí en todo este movimiento ese es por decirlo pero de manera verbal no usándolo como verbo ese es el ser de la oposición el ser como verbo es el siendo de la oposición bueno de nuevo lo positivo y lo negativo con esto no son positivo y negativo solo en sí sino que lo son en y para sí lo son en sí en la medida en que se hace abstracción de su excluyente referencia a otro siendo tomado solo solamente según su determinación algo es en sí positivo o negativo en cuanto que según se dice no debe ser determinado como si estuviera meramente frente a otro pero si lo positivo y lo negativo no es como ser puesto ni por ende como contrapuesto entonces cada uno es lo inmediato es lo inmediato es ser y no ser entonces súper importante porque si consideramos a lo positivo y lo negativo solo en su inmediatez tenemos el ser y el no ser del primer libro es solo en su inmediatez ser y no ser sin embargo lo positivo y lo negativo no son eso eso es solo lo inmediato lo positivo y negativo son en pero momentos de la oposición el ser en sí de los mismos constituye solamente la forma de su ser reflexionado dentro de sí como ser reflexionado dentro de sí pueden ser considerados ser y no ser algo es en sí positivo fuera de la referencia a lo negativo y algo es en sí negativo fuera de la referencia a lo positivo solo como ser y no ser dentro de esta determinación cada uno se limita a tenerse al momento abstracto de este ser reflexionado bueno como ser como no ser sin embargo lo que ocurre es que lo positivo o negativo que son en sí significa esencialmente que el hecho de ser contrapuesto no es meramente un momento ni pertenece a la comparación lo positivo y lo negativo no es meramente lo contrapuesto a este y el otro o meramente una comparación este respecto del otro sino que lo positivo y lo negativo es la determinación propia de los lados de la oposición eso es lo positivo y lo negativo lo que se da al interior de la oposición no el simple ser y no ser ellos son pues en sí positivos y negativos fuera de la referencia a otro sino que es esta referencia no son pues en sí positivos y negativos fuera de la referencia a otro sino que es esta referencia y además en cuanto excluyente la que constituye la determinación o el ser en sí de ellos es aquí donde ellos son pues al mismo tiempo en y para sí lo positivo y lo negativo solo son en y para sí como oposición solo en sí son solo ser pero en sí y para sí son oposición es decir ser en el cual se da la fluidez interna de la esencia y la oposición es ser pero es ser con el movimiento de la reflexión determinante operando por decirlo así operando de manera exterior pero operando es la la cosa permanente de Hegel de distanciarse de una metafísica en que el ser simplemente es es decir mire bueno además en Hegel nada es mentira entonces no es que no es que no ocurra que el ser simplemente es lo que pasa es que eso es el momento meramente en sí meramente exterior del ser que de manera más interesante es oposición ¿sí? el ser como oposición es ser con el movimiento interno de la reflexión ¿qué les parece? la oposición hasta ahí llega la oposición después viene una observación larga muy larga y en la página 482 está la contradicción en que todo esto se junta vamos a tener dentro de la contradicción la identidad la diferencia lo diverso y lo diferente la oposición y la contraposición lo positivo y lo negativo todo eso junto sobre la oposición sobre la oposición al menos bueno yo creo que lo que va quedando de una lectura de este tipo es una cierta familiaridad con la manera en que Hegel va razonando ¿sí? por ejemplo hemos ido viendo cómo va complejizando dice una cosa pero esto es simple otra cosa más enredada pero esto todavía es simple más enredada eso hemos ido ¿sí? por otro lado cómo va en esa complejización manteniendo los movimientos anteriores entonces si en algún momento había solo lo positivo bueno sigue habiendo solo lo positivo lo que pasa es que además 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 entonces es un procedimiento incluyente no sucesivo la lógica en que Hegel va desarrollando todas estas categorías no es así una línea un círculo de producto de producto de producto ¿sí? lo complicado es que en rigor esto no es dibujable porque en el primer paso que Hegel dice la firma y después como que retrocediera viene lo simple lo simple se va complicando complicando y vuelve al primer paso así como así como no le deje así como no le deje ¿sí? entonces si uno se familiariza con esa manera de proceder los textos se van haciendo más familiar más claro por decirlo así ya no es tan raro ya no no da la impresión de que está repitiendo a cada rato lo mismo porque uno se acostumbra a que está diciendo lo mismo en un grado diferente en cada pasito que da está agregando un grado un matiz y cada cierto rato mete una categoría y esto es lo igual y empieza lo desigual después sigue y esto es lo positivo ¿sí? son las categorías que se han ido acumulando ¿sí? digo eso porque yo creo que la aquí no solo hay un problema semántico entender las categorías de acuerdo con el significado que Hegel le dio no con el uso filosófico común el uso filosófico común de las categorías en filosofía está elaborado por el neocantismo ¿sí? entonces uno determinar la categoría tal como Hegel la está que es lo igual bueno aquí dice lo que es lo igual no hay que ir a buscarlo al diccionario de Ferratel Mora porque el diccionario de Ferratel Mora lo hicieron los neocantianos ¿sí? aquí dice y Hegel es súper explícito va definiendo cada uno de los términos ¿sí? por un lado entenderlo de acuerdo al campo semántico que le corresponde pero por otro lado entenderlo de acuerdo al hábito estilístico que tiene ¿sí? hay un estilo aquí por ejemplo inclusivo no sucesivo por ejemplo en grados no en etapas por ejemplo con matices cualificaciones la misma palabra significa cosas distintas si le pone un término al lado ¿sí? entonces si uno se acostumbra a ese estilo el texto es más claro las dificultades tienen que ver con 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 hábito neocantiano un texto que es absolutamente ajeno a esos hábitos semánticos y estilísticos ¿qué le pasa con el ser y el no ser tomando la totalidad? uno toma el no ser y la totalidad pero cuando uno toma ser y de esa no ser como que el no ser es mucho más grande es como una magnitud entonces ahí eso es una pregunta ¿para qué y el o para Frodo? no no pero lo más grande es que como que el no ser se lleva todo en la totalidad cuando uno agarra al ser y a pensar en la totalidad que está en el ser y no ser pasa primero el asunto es no entender la relación entre ser y no ser como una relación espacial el no ser no es el lado de afuera del ser ni es un hueco en el ser el no ser es la actividad de no ser en el ser el no ser es la nadificación interna en el ser o el no ser es algo del ser pero entonces si lo ponemos en verbo no es que uno sea más grande que el otro el problema es el desequilibrio entre la operación de la negatividad y la operación de la subsistencia la subsistencia como que trabaja para que las cosas sigan siendo simplemente y la negatividad las disuelve bueno nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mano el dibujo pasa eso seguro cuando dibujar eso el ser y al en la totalidad sucede lo que digo yo que el no ser se lleva como todo el ser pero el dibujo pero esto te refiere al lado afuera del dibujo como no ser claro no es un defecto congénito del dibujar si yo dibujo el ser obvio que al tiro me imagino al no ser como el lado de afuera pero esto que estamos leyendo no es dibujable no es dibujable porque habría que dibujar el ser como ilimitado y poner lo que lo que lo que lo que es riguroso para no sugerir digamos que hay un borde es dibujar una especie de bruma pero lo que si es riguroso en la reflexión en la oposición esas líneas son súper rigurosas lo que no es riguroso es este borde o incluso cosas pedagógicas cosas didácticas no es muy riguroso cosificar la operación de la negación como una flecha habría que dibujar un borde me da un taño como dibujar el viento digamos como dibujar el corriendo del caballo sin el caballo solo el corriendo sin embargo traigamos la pregunta del Jägel a Freud de nuevo efectivamente la acción de la negatividad como que le gana a la acción de la subsistencia eso es una visión en Hegel trágica pero si le gana ¿por qué el ser sigue siendo? ¿por qué no se dirige de todo? insiste por eso uno dice como que le gana o sea el énfasis en que esto es una tragedia puesto en términos existenciales es una tragedia y aquí puesto en términos existenciales es la presencia de la muerte dentro de la vida no de la muerte del acto de morir dentro de la vida por eso decía nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir pero nuestras vidas son el río esa es nuestra vida nuestra vida no es el mar es el de todo indiferenciado y lo que va pasando con el río chuta de la diferencia eso es lo que digo siempre uno podría pensar en el equilibrio perfecto ¿no es cierto? pero el equilibrio perfecto es justamente aquel equilibrio en que no ocurre nada digamos que tengamos un término de biología el equilibrio estático del equilibrio dinámico no sé si saben lo que significa homeostasis ¿sí? lo que pasa es que hay equilibrios estáticos los puentes no pueden tener desequilibrio porque si hay un desequilibrio se quiebra el puente pero las células para estar en equilibrio tienen que estar permanentemente en desequilibrio entonces se llama equilibrio dinámico o un equilibrio hecho de puros desequilibrios ¿sí? entonces ¿qué es lo que hay que ponerle a las células? no le deben decir a maturana porque está viejito le puede dar un infarto lo que hay que ponerle a las células es la entropía este es un equilibrio dinámico pero inestable ¿sí? inestable a la larga la célula por mucho equilibrio que tenga desequilibrio se muere ¿sí? ahora las células son súper sabias no se mueren no sé si saben eso las células no se mueren claro las células se dividen y entonces la un problema de filosofía de la biología lo único seres vivos que se mueren son los que tienen sexo ser muy malditos si alguien ve a Dios por ahí crucifíquenlo de nuevo porque hizo la creación de tal manera que la muerte es una propiedad de los que tienen sexo ¿sí? los seres vivos que no tienen sexo no se mueren se dividen ¿sí? entonces ahora ojo los seres vivos que no se mueren se pueden morir uno puede matar una célula lo que pasa es que la célula misma no se muere ¿se entiende? no envejece no envejece ni se muere tampoco la célula en algún sentido envejece cuando pasa a la división ¿sí? pero no puede ser matada no se muere puede ser matada pero no se muere ¿sí? eso entonces las células son un linaje son una multiplicidad de equilibrios dinámicos ¿sí? cuando las células se aburrieron de andar todas peleando con todas y se juntaron en organismos pluricelulares el organismo pluricelular es un equilibrio dinámico también esos organismos pluricelulares cuando armaron un ecosistema son un equilibrio dinámico esa idea de equilibrio orgánico la introdujo el romanticismo alemán y forma parte de como la esencia de la filosofía hegeliana Hegel recogió eso ¿sí? y en Hegel hay esta cosa trágica de que cuando uno piensa los equilibrios orgánicos en asuntos humanos no son son más bien desequilibrios que equilibrios o el equilibrio no se realiza a través del desequilibrio que es una cuestión todavía tranquila el desequilibrio el equilibrio se realiza a través de la lucha y la tragedia ¿sí? en ese sentido la negatividad en Hegel es más grande que la positividad es más grande en significación ontológica es más significativa para entender la complejidad que la positividad la positividad es como una especie de anestesia es una anestesia porque uno piensa la acción de la positividad como estabilidad del ser y entonces bueno como decía el maestro Gaete los jóvenes viven como si no se fueran a morir nunca piensan en términos de hay vida la muerte está en una especie de subterráneo ¿sí? pero los viejos bueno terminemos aquí mejor pero no tenemos problemas pero viene en función de la muerte está en muerte no, claro la primera muerte viene en función de la muerte una de tantas ¿no? una segunda muerte la cojo bueno de la muerte de la muerte ¿no? bueno